Me gustaría pensar que nosotros aportamos el aire fresco del sector. Ser grande no es ser más grande en el número, sino es cuando el cliente está contento, eres grande. Con trabajo y esfuerzo estamos cogiendo lo que queremos, llegando a donde queremos llegar. Las que muy contentos y muy motivados. Esta empresa, yo creo, empresa de mi vida. Cada día estamos procesando más de 50.000 ilusiones. Tres palabras, humildad, ilusión y compromiso.